En Cuba, el referéndum sobre el Código de las Familias se hizo en el peor escenario, desabastecimiento, apagones y bajo una guerra de mentiras en redes sociales. Sin embargo, el pueblo cubano votó de manera masiva el 74% y el sí ganó con el doble de votos que el no. Pero la desinformación sigue. Dicen ahora, por ejemplo, que el código permite el llamado vientre de alquiler, no es verdad. Nos guste o no la gestación solidaria, esta prohíbe todo pago o beneficio y solo se permite entre parientes y comunidad afectiva. Por cierto, es curioso que una dictadura haga una consulta popular con 79.000 asambleas públicas y un referéndum. Que una revolución homófoba sea hoy vanguardia mundial en temas como el matrimonio igualitario. ¿Será que nos han mentido durante años?